Brooker Harris es una modelo inglesa de acondicionamiento físico y personalidad de Instagram que se hizo famosa por compartir sus fotos de acondicionamiento físico en su cuenta de Instagram. Ha ganado más de 168k seguidores en su Instagram. Brook también está activa en TikTok, donde ha publicado sus videos. Ha conseguido más de 114.000 seguidores y sus videos han acumulado más de 700. 90.000 me gusta en su TikTok. Nombre completo Brookley Harris. 24 años. Estilo de bateo bate diestro. Estilo de bolos brazo derecho medio. Entre los 16 y los 18 años, restringía mi ingesta de alimentos y hacía demasiado cardio. Mi mentalidad no estaba en un lugar estable o racional en ese momento, lo que resultó en prestar más atención a mi apariencia física. Después de completar mis niveles A, me di cuenta de que mi estilo de vida no era saludable y quería hacer un cambio. Fue entonces cuando se desarrolló mi interés por el fitness y poco a poco comencé a ganar confianza entrenando. Pesas en el gimnasio, aumentando mi ingesta de calorías significaba que podía ganar músculo. He tenido entrenadores personales de forma intermitente a lo largo de los años, lo que me ayudó a mejorar mi confianza, motivación y finalmente comencé a esforzarme. Aquí es donde creció mi conocimiento y amor por el fitness. Comencé no solo a invertir en mí mismo, sino también a seguir una futura carrera dentro de la industria del fitness. Aquí es donde decidí estudiar para convertirme en entrenador personal y usar mi Instagram como plataforma para documentar mi viaje. Durante los últimos 18 meses me he centrado en construir mis plataformas de redes sociales y hacer el mayor progreso tanto mental como físicamente. A través de horas de dedicación a las redes sociales, mi audiencia ha crecido lentamente. Esto me ha permitido iniciar mi propia marca. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de difundir mi conocimiento y ayudar a otros en sus transformaciones de fitness. Gracias. 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 Gracias.